que no somos iguales dice la gente que tu vida y mi vida se van a perder que yo soy un canalla y que tu eres decente que dos seres distintos no se pueden querer pero yo ya te quise y no te olvido y morir en tus brazos es mi ilusión yo no entiendo esas cosas de las clases sociales solo se que me quieres y que te quiero yo vámonos donde nadie nos juzgue donde nadie nos diga que hacemos mal vámonos alejarnos del mundo donde no haya justicia ni leyes ni nada no más nuestro amor si no somos iguales que nos importa nuestra historia de amores tendrá que seguir y como alguien me dijo que la vida es muy corta esta vez para siempre he venido por ti pero quiero que sepas que no te olvido que si vienes conmigo es por amor es por amor